El 20 único, el 20 único, let's go, se va, se fue, hello, hello. Check, 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 check your body. Viento en popa de duro pa' tu Miami, pa' la van a ser. Y soy yo mismo, yo no' mané, bro. Ángel yo, vamos a hacerlo with my big flow. Hello, hello, cara, bien el skin del mambo. Hello, hello, la gente está comentando. Hello, hello, que la liga estoy matando. Ahí na' más, yo tengo ese antepo en mango. Hello, hello, deja que siga comentando. Hello, hello, que la liga estoy matando. Hello, hello, llego a nuevo jefe armando. Ahí na' más, yo tengo ese antepo en mango. Y esto no es que lo pare, aquí es que sabe, sabe. Yo sé cómo le gusta, por eso le puse clave. Dale ahora que después más caro. Deja que lo pegue este cubano y que nos vamos. Y a la rueda, rueda, qué pena que tú no puedas. Lo mío viene heavy, lo tuyo va con beba. No te evitas que te queda beba. Ando por la cera, cera, cera. Que no la lleva, no la lleva. Tú me estás matando, pero de la risa. Tú eres un caballo, sí. Pero comiendo pizza. Y a la one again, a la one again, a la one again. Revisa a ver lo que te den, hello. Si te gusta bien y si no, también. Vengo once en el revista a ver lo que te den. Si te gusta bien y si no, también. Coge por la cera que te va a arrollar el tren. Ustedes tienen que entenderlo, se va a poder. Si te gusta bien y si no, también. Yo sigo matando. Los míos caminan en la Habana y en China. La re baila fina con la timba mía. Siguen guarachando. Tu mago que rompe cadera. Ajá. Sueno rico, yo como quiera. Ajá. Chequea el flow que está en la escuela. Ajá. Chequea, chequea. Si tú no bailas, te mareas. Si tú quieres mucho sweet, yo lo tengo. Alguien que te quiera hasta el fin, yo la tengo. Todo lo que tú puedas pedir, yo lo tengo. Es por eso que yo estoy solo en mi peso, pay-off. Público fenomenal, yo lo tengo. Ja, guapería pa' cantar, yo la tengo. No sé con qué me vas a echar si todo lo tengo. Es por eso, goza rica, que yo me mantengo, hello. El sol nació en el monte. ¿Cómo matas si guaraya? Tú lo bailas donde quieras, suave por la guardarraya. Pero que no te quedes sin bailar este nuevo tumbado. Que suena rico, Dios. Tú verás que estás pegado, como dices. Cambios ambientales. Esto pa' todas las edades. Vengo repartiendo clases magistrales, hello. Tienes que entender que este es un swing urbano. Los cubanos meten manos. Si tú tienes con qué me mano. Pero que rico, mira cómo suena con banana. Se entiendo en la banda, estamos vueltos en bala. Te veo mañana. Pito, pito, colorito. Está bien fresco, tumbadito. Todo está bueno, todo está rico. Tú sabes qué. Yo me explico. Está pa' comerte los mango bajitos. Yo estoy pa' la parte en la que tú repartes. Como ya llegaste, te invito a quedarte. Zafiro y amante para coronarte. Si intentas subirte, yo vuelvo a bajarte. Zongo, rojo, zongo. Qué rico compongo. Pa' qué me invitan si saben cómo me pongo. La guanilla es maibai. Esto es lo que hay guay. My name is E-Wai. Rico, Dios. Freco, Dios. So sorry, te mato el flow. Rico, Dios. Freco, Dios. So sorry, te mato el flow. Mucho, mucho, mucho. Ángel, yo. Freco, Dios. Tato, bro. So sorry, te mato el flow. Rico, Dios. Freco, Dios. I'm so, so sorry, te mato el flow.